Como les anticipábamos, amigas y amigos, hay rebrotes de garrapatas tras las lluvias y las altas temperaturas que tienen en viro al sector productivo ganadero, sobre todo al norte del Río Negro. Desde Biogénesis Vagó recomiendan tomar medidas sobre todo con los esquemas sanitarios dedicados al rodeo de cría. Ante el buen escenario que se observa al constatarse mejores performances reproductivas de lo esperado luego del intenso periodo de sequía, se recomienda tener el ojo puesto sobre el rodeo. Para hablar de estos y otros temas, contacto con el doctor Horacio Mederos del equipo técnico de Biogénesis Vagó. ¿Qué tal Jorge? Gracias por la conexión. Y ciertamente, como decías, los primeros diagnósticos de gestación se están llevando adelante y han traído algunas sorpresas en realidad gratas porque, bueno, al ser los primeros, se trata de aquellas, sobre todo rodeos de vaquillonas y vacas solteras que se entraron más temprano, no sufrieron lo que fue la seca que se nos vino después, ¿verdad? En todo lo que fue el verano. Y ello llevó a que pudieran tener un porcentaje de preñes superior en algunos casos al 80% en el modelo general. Cierto que el grueso de los diagnósticos no ha llegado y veremos cómo se sigue desarrollando, pero en definitiva somos bastante optimistas. En lo que decías tú, de acuerdo a la, bueno, eso también depende mucho, te quería decir en cuanto a la zona, ¿no? Porque en el litoral ha sido un poco mejor, si corremos del litoral oeste hacia el este y hacia el sur, ahí las complicaciones han sido un poco mayores, producto de la sequía que tuvimos en mayor medida en estas zonas últimas que te nombrabas. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que tú decías de la parte sanitaria, es bien importante, primero que nada, bueno, sirve el diagnóstico de gestación para clasificar aquellos animales preñados y no preñados, ¿no? Entonces, aquellos animales que salen positivos a la preñez, comenzar a priorizarlo en lo que es la parte nutricional para que puedan sortear todo el invierno de la mejor manera y llegar a una primavera fuerte y poder, con una buena condición corporal, poder parir adecuadamente. Después del punto de vista sanitario, lo que deberíamos de tener en cuenta es el refuerzo de la prevención de enfermedades reproductivas, principalmente lo que tiene que ver con la ectospirosis, que es una enfermedad que afecta a la vaca preñada y que puede llevar en aquellos rodeos que no han sido pre-inmunizados un alto grado de aborto, ¿no? Entonces, al momento del diagnóstico, un refuerzo de vacuna de ectospira está bien indicado. Y en la parte parasitaria, también un saboipicida, generalmente lo más indicado en esta categoría, para que puedan aprovechar mejor todas las pasturas disponibles que tengan en otoño e invierno y el hígado esté funcionando mejor, porque la fasciola es un parásito que se aloja en el hígado, órgano que está involucrado en todo el metabolismo. Entonces, si lo mantenemos libre de este parásito, va a funcionar mejor y va a poder aprovechar mejor los nutrientes. Y en aquellos lugares donde, sobre todo en la zona norte, donde hemos visto últimamente un producto de la lluvia y las altas temperaturas últimas, como un rebrote o de garrapatas, en donde se ha visto incluso muerte de algunos animales, producto de la tristeza parasitaria. Así que también aprovechamos esta oportunidad en donde ya hacemos el diagnóstico y los tratamientos que decíamos anteriormente, aprovechar para hacer un tratamiento contra la garrapata para que bajen o entren, mejor dicho, al invierno con la menor carga posible. Y esa sería, más que nada, la secuencia o el cronograma de trabajos en cuanto a lo que tiene que ver con el diagnóstico y la sanidad de los animales. Y como tú decías, entonces, siempre, como decimos siempre, mejor dicho, el análisis y la consulta permanente a los técnicos de cada establecimiento y allí tomar las decisiones adecuadas sobre la base, además, si están en contacto con Biogenesis Vagó, con el asesoramiento del laboratorio que siempre está disponible. Por supuesto, estamos siempre en consulta o en contacto permanente con colegas y con distintos productores, de alguna manera acercando la tecnología que tiene el laboratorio desde la parte sanitaria para aprovechar todo esto que los rodeos produzcan más y mejor. Y trabajamos conjuntamente, como te decía, con los equipos de trabajo de los distintos establecimientos quienes diariamente mantenemos este diálogo para mantener adelante la producción nacional. ¿Todos los específicos, todas las líneas de Biogenesis Vagó en las agroveterinarias de todo el país? Eso sí, son nuestros distribuidores a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos distribuidores en los distintos departamentos, en distintas ciudades, no solamente capital, sino también en ciudades secundarias, por así decirlo, o más chicas, en los distintos departamentos, en donde pueden encontrar no solamente nuestros productos, sino que los personal de mostrador generalmente han recibido capacitación de nuestros equipos técnicos para que los puedan, de alguna manera, también ayudar en el momento de la toma de decisión. Pero lo importante siempre es que el productor tenga su asesor veterinario, que es quien lo va a orientar, y de esta manera va a complementar, cuando se aproxime un mostrador a una veterinaria, va a complementar el asesoramiento o la capacitación que tienen estos técnicos de mostrador para, de esta manera, que pueda llegar a tomar una buena decisión. En el final, un breve comentario relacionado con conceptos que han estado difundiendo la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional de Episotias y también el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur. Una sola salud, tanto la humana como la salud animal. Por lo tanto, a seguir cuidándose en los predios, fuera de los predios, y como en este caso nosotros, comunicándonos con estas nuevas tecnologías a fin de evitar la movilidad, ¿no? Desde luego, estamos pasando por un momento más difícil de que nos ha tocado desde que arrancó esta pandemia, así que la prioridad, o cuidar el cuidado personal, tanto en la ciudad como en el campo también, porque nadie está libre de eso, así que manteniendo siempre el cuidado personal, de la higiene, de mantener el distanciamiento físico, no el distanciamiento social, porque eso es otra cosa, sino el distanciamiento físico, y de esta manera tratar de cuidarnos entre todos, y bueno, el concepto de una sola salud llega para quedarse y tenemos que verlo así, de esta manera, integral, y no ya manejar salud de estanca, ¿no? Como la salud humana por un lado y la animal por otro, sino que está todo englobado junto con el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, gracias por la nota, Horacio, a seguir cuidándonos entonces, y nos reencontraremos seguramente, ojalá, muy poco más con esta tecnología, y que la movilidad pueda reanudarse, así que muchas gracias, y un abrazo, y a seguir cuidándose. Gracias por el contacto, Jorge, y estamos siempre a la orden. La primera jornada nacional de cultivos de invierno, evento virtual, transmitido por Charrúa TV los días 7 y 8 pasados, tuvo una importante respuesta, así lo hicieron saber desde la Oficina de Comunicación de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, que junto a la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, Mesa Nacional de Empresas de Cebada Cervecera, y Mesa Tecnológica de Oleaginosos, coorganizaron el evento. Las tecnologías para el desarrollo de eventos virtuales, de estas características, incorporadas por nuestro canal, aún desde antes de la actual situación sanitaria, que obliga a no realizar eventos presenciales, cuentan cada día más con mayor desarrollo tecnológico, que aplica precisamente nuestro canal, para mejorar constantemente sus servicios y liderar en materia de distribución de este tipo de contenidos. TV por cable en todo el país, simultáneamente en nuestro streaming alojado en Vera TV, en nuestra página web, en charroa.tv y en redes sociales. Se trata del único sistema de contenidos agropecuarios de Uruguay que puede seguirse de manera simultánea por cable, por internet y todos los dispositivos fijos y móviles con conexión a la red. Nuestro canal, en su iniciativa denominada Agroproyecto 2021 o Agroproyección 2021, declarada de interés por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya organiza nuevas instancias relacionadas con diferentes tópicos del agro nacional. Les informamos que la reiteración de la primera jornada de cultivos de invierno irá por nuestra pantalla los días miércoles 21 y jueves 22 desde el mediodía. Hablando de virtualidad, precisamente tras esta muy breve pausa, nos contactamos con Paisandú para hablar del remate virtual de maquinaria agrícola que llevará a cabo Olivera y Maulela Limitada y que irá precisamente por nuestra pantalla. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!